de esta mina, con otra que estaba abandonada muy grande, que tenía una acumulación de agua de bastante cantidad. Entonces, al romperse, se inundó la mina donde estaban los 15 trabajadores, 5 se salvaron, fue tan fuerte la entrada de agua que ellos se salvaron por la fuerza, la expulsión, por la profundidad, es de 30, 40 metros. Adelante, Laura. Gracias, señor presidente. Muy buen día. Con su permiso, buen día para todos y para todas. Como usted lo menciona, señor presidente, estamos desde el miércoles 3 de agosto en la mina Pinavete, en la localidad de Agujitas, en el municipio de Sabinas, Coahuila. Nos encontramos aquí, señor presidente, llevando a cabo diversas acciones para rescatar a 10 trabajadores que se encuentran al interior de la mina.